Para continuar con temas de seguridad, le quiero compartir que los tres asaltantes de la sucursal Calitea del Banco HSBC, pues están ya detenidos, están consignados. Uno de ellos ya se está recuperando, el que fue lesionado en repetidas ocasiones ahí en este enfrentamiento. Los dos delincuentes ya están internados en el Centro de Redaptación Social y el otro se encuentra recuperándose, recuperándose de las heridas. Fueron ingresados Humberto Villarreal Olivas, de 39 años de edad, Zaratiel Rivera López, de 33, mientras que el otro, el otro personaje que fue lesionado en este enfrentamiento, Eloy Loya Flores, de 35, le comento que está en el hospital. Hoy precisamente iba a ser declarado ante el agente del Ministerio Público fue a que rendiera su versión de los hechos ahí al Hospital General. Aparentemente ya se encuentra recuperándose de las heridas que le infringieron en este tiroteo que se suscitó después de este asalto bancario. Los tres confesos ya, usted lo recuerda, se recuperaron armas de fuego, una calibre 22 con un aditamento, con una especie de silenciador y una Magnum 357 con la cual los presuntos delincuentes hicieron disparos de arma de fuego. Esta es la información que se maneja hasta estos momentos y pues ya están confesos las personas. Y aquí está viendo usted las imágenes, las imágenes de este enfrentamiento armado que se suscitó el pasado viernes, cuando tres sujetos asaltaron una institución bancaria, fueron detenidos por la policía municipal después, después de un enfrentamiento armado. Gracias. 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 Gracias.